¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme de su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de The Last of Us parte 2. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor, házmela saber en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like o el que te suscribas o quizás el que compartas mi video, yo te lo agradecería de grandísima manera. Pero bueno, entonces sin tardarme más, acompáñame. Seattle, día 1. Vean qué bello se ve eso. ¡Oh! 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 Pero vean qué precioso se ve esto. ¿Por qué se fueron las dos en un solo caballo? No entiendo. No tiene sentido eso. ¿Qué hay de esos locos caníbales que Joel y tú encontraron? Intentaron vengarse de ustedes. Tal vez estos lobos estén relacionados. No. No parecía el mismo grupo. ¿Y qué hay de estos contrabandistas de Boston? Dina, Joel traicionó a mucha gente. No tiene sentido adivinar. Muy bien. Al menos hasta tener más información. Qué lindo se ve este mundo. Oigan los pajaritos. Pero la verdad es que no tiene sentido que se hayan ido en un solo caballo. Especialmente si quieren alcanzar al grupo de desgraciados saqueos. Que nos mataron a Joel. Y Tommy va adelante. Ojalá que lo alcanzáramos entre los tres. ¡Oh! ¿Vean la ardillita? ¡Wow! Solo vean... Imagínense qué precioso este... Se ha de sentir... Andar entre estos. Sentir el aire fresco en la cara de uno. Ojalá que no haya algo que explorar aquí que me esté saltando. Esto es algo que siempre me da... Después de los juegos Dark Souls. Después de los juegos Souls. Me da ansiedad... No explorar todo. Porque yo sé que hay grandes... Hay compañías de juegos como From Software que hace... Sí, nos acercamos. Hay que estar alerta. ¿De acuerdo? Hay compañías con From Software que hacen mundos enteros. Para el videojuego. Que uno puede pasar desapercibido. Los pájaros hacen saber que estamos aquí. Hay que tener cuidado. Ok. O puedo usar esto también mientras acabo allá. No veo nada aquí. Increíble. ¿Esto era carretera y el monte creció encima de todo esto? ¿Qué hay aquí? Oh, es un semáforo. Oh, what? Oh, wow. No me he dado cuenta de esto. Esta era una carretera. Increíble. Eso tiene sentido. Que los carros estén aquí. Y una parada del bus. Wow. Para que hayan árboles así grandes en una carretera. Ya tienen que haber pasado muchos años. Oh, es para ahí arriba. Aquí vamos. Ok. Me equivoqué. Resulta que sí sabes a dónde vas. Es para la izquierda o la derecha. Oh, qué increíble está esto. Oh, wow. No podemos bajar. No, me imagino que no. No, ok, ok. Sí, entonces para acá no le tenemos que dar. Ja, ja. Ni andar Dina. Bueno, que por eso... Bueno, no. El caballo... Yo voy a decir ahorita de seguro por eso nos dieron un solo caballo los diseñadores del juego. Para que siempre nos persiga la otra persona con el caballo. Pero en realidad el caballo nos puede seguir por su cuenta. Lo podemos llamar como un Red Dead. Me pregunto cómo hubiera sido un Days Gone 2. Si me pregunto si hubieran aprendido algo de The Last of Us. ¡Muévelas, Dina! ¡Vámonos! Oh, vean qué bellísimo esto. Qué preciosísimo esto. Quiero asegurarme que no se me pase nada. Seattle. Freeway 5. Wow, increíble. Estamos en un freeway. Chequen esto. ¿Cómo se llama el caballo? Shimmer. Oh, Shimmer. Se me olvidó. Eh, espérame. Ah, cabrón, espérame. ¿Ya tenemos flechas? ¿Ya tenemos la escopeta y todo? No. No, 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 no lo creo. ¿Dónde puedo chequear si ya tengo mi escopeta y flechas y todo? Salud aumentada. Aumenta la salud máxima. Ok. ¿Dónde puedo chequear si tengo mis pistolas? Bueno, ya puedo hacer flechas. Me imagino que ya puedo hacer... Ojo, tenemos que hacer monotón. Yo creo que ya tenemos todo. Ah, qué buenísima onda. No, 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 guárdala él. Guárdala. Porque este es el New Game Plus, el que estoy jugando ahorita. Ah, o no sé si mejor hubiera sido comenzarlo, jugarlo como cuando uno lo juega al principio, ¿verdad? Ir encontrando las armas conforme... Pero, bueno, en realidad la historia no cambia. Ok. Bien, bien, bien. Ok, encontramos un mapa. Qué buenísima onda, ok. Mapa de Seattle. ¿Dónde estaremos? Con lo chévere. Estamos a chequear las calles. Y no cambia tanto la manera en que vamos a jugar el juego. Yo sé que, pues, ahora tengo más una variedad de distintas balas y todo para defenderme. Eso es todo, en realidad. Ya no es... ¿Algo bueno adentro? Allí un mapa turístico. ¿Bien? Eso nos va a ayudar. Sí que sí. Claro que sí. Yo creo que ya chequeamos todo esto, ¿verdad? Vente, Dina. Sígueme. No. ¿Qué pasa? En realidad es increíble lo rápido que la naturaleza toma Control de cosas Por eso es de que en Guatemala hace no mucho empezaron a encontrar Pero enormes ciudades debajo de tanta plantación En Petén, Tical, incluso también en Honduras Parece que han estado encontrando muchas cosas Porque la naturaleza, especialmente en lugares donde es tierra fértil Donde llueve mucho Crece rapidísimamente todo lo verde Parece que no hay nada de enemigos en estas puertas Te hace pensar en lo bien que nos ocultamos Te veo aquí Espera, ¿es para allá o es para allá? Vamos a chequear con el caballo mejor Porque no quiero andar corriendo Ok, esto sí es para acá Pero entonces vamos a ver que hay allá Yo pensé que el camino iba a ser para acá Porque se ve hasta allá Ah, ok Eso no, no Aquí no se puede darle más para allá Qué precioso Qué limpio se ve el agua No se puede darle más para allá 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 ¿Van a ser muertos al instante? ¿Será la W de Woz o de algo más? Llegamos a la pared ¿Quién habrá construido esta pared? Lobo Los intrusos a la vista morirán Qué amigables Al menos sabemos que es el lugar correcto ¿Dónde están todos? Ellos pusieron la señal Tiene que haber una entrada Me pregunto si Eli Y Dina Se inventaron alguna historia Por si acaso nos topamos con Gente que nos pregunte De dónde venimos A dónde vamos Qué bello Qué suave hubiera sido Un Last of Us mundo abierto Cambiar arma Ay, espérame Oh, tenemos El revólver Ok No, no, no Estamos a dejar el revólver en esa Oh, vean De estas sí tenemos otras Tenemos el arco Y tenemos Un rifle de asalto Ok Yo creo que el escopete Y el sniper rifle Son los mejores Quiero ver Dime Ya me imagino lo increíble Que va a estar jugar Multiplayer El de factions En el En el En el juego Que están haciendo ahorita A la vez También Me da coraje Porque escuché Que va a ser Free to play Y a mí En cuanto dicen Free to play Se me prenden Unas grandes alarmas Una gran alarma En la cabeza Que me dice Que va a ser Mucho más caro De lo que Fuera Si lo compráramos En realidad Los juegos Cuando dicen Oh ¿Dónde? Oh, ok, ok Por allá Le tenemos que dar Ok Les decía Que cuando un juego Últimamente Dice que es Free to play Tiende a ser Más caro De lo que es Un juego De presión Normal Guacala Oh, la fregada Ay, ay, ay Guau Qué horror Como de un niño Parece un niño Ah, termina así Qué horrible eso Ah, termina así No Casi Cuando llegues a la puerta Busca un soldado de nombre Kieran Dile que te envié Luego dale el kilo Y él te ayudará a entrar Buena suerte Algo bueno dentro Ya está limpio ¿Es una metralladora o algo así? No creo, ¿verdad? No, 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 no Tal vez donde la ponen O no sé, otra vez para lanzar fuego Para quemar Ajá, como una flamethrower tal vez Enorme Ok, tenemos que ver como llegar Ahí entonces Ahorita vamos Ok, el cheque de todito Bien Oh Eran soldados de la ZC ¿Ves los uniformes de Fedra? ¿Fueron los lobos? Sí, los dejaron aquí Como advertencia ¿Es un permiso? ¿Ves una entrada? Eli ¿Qué hay del techo? Ay, 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 ay Ok, ok Ok, bueno Que bien el chequear aquí adentro ¿Cómo subimos? ¿Son jaulas? Son celdas Los soldados las tenían en Boston Eli ¿Qué hay de esto? Ah, cabrón Dina Qué mal Eso es algo que no me gusta No me gusta nunca Cómo saltan en The Last of Us Miente pues, Dina Dina Ayúdame a subir Ok Perdón, policía ¿Cómo hace ruido? Vigilaré Mira si puedes abrir la puerta Desde el otro lado Suena bien Ayúdame a beber No Abketón Nada Apugo Son Más Y yard Hió Lis L Barbara ¡Qué horrible esto! ¡Ay, ay, 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 Eli! Por debajo. Cualquier cosa lo puede cortar a uno. ¡Y qué gran infección! ¡Ah, la fregada! ¿Vamos a llegar hasta allá? No creo, ¿verdad? No, yo creo que sí. ¡Ay, ay, ay! Y lo hicieron justo para que apenas lleguemos. ¡Yop! ¡Ay, mi mierda! ¡Estoy bien, Eli! ¡Ay, eh! ¡Sí, casi muero! Bien, aquí vamos pues.